Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera, que me quiera Pero lo que me cobre esos besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer No te doy a tantoHD No te lo Hero No te doy a tanto Pero Το he Seguido No te lo Hero No te escuela No te lo Hero Lo Hero No te lo Hero No te lo Hero Si se me quiera, ¿Io? Gracias por ver el video.